Bienvenidos, comenzamos una nueva edición de Vélez TV, como siempre con toda la actualidad velezana, prepárense porque hoy tenemos la palabra del arquero velezano César Rigamonti, y también lo que dejó el encuentro frente a Huracán del día lunes y mucho más en Vélez TV, que comienza así y tiene esto también. Hoy en Vélez TV con el arquero del Fortín, César Rigamonti, para hablar de este momento, de la posibilidad, del deseo de salir, de lo que todos queremos, de que el equipo salga adelante. Bien, bien, todo bien. La verdad que, bueno, por ahí estas dos semanas no han sido lo ideal o lo que esperábamos, pero bueno, creo que estamos convencidos, creo que este es un grupo noble, que hoy le toca estar al frente a Marcelo y creo que nos brindamos de la mejor forma, ¿no? Así que, bueno, creo que nos han venido bien estos días para tratar de trabajar su idea y, bueno, esperemos poder hacerlo de la mejor forma con el lunes, ¿no? Bueno, ¿cómo cae en un plantel la salida de un técnico? ¿Cómo es el golpe, no? Porque viene el golpe del resultado y después trae la salida del entrenador que arma el equipo con el que venían trabajando. ¿Cómo repercute? Y la verdad que es un golpe duro porque, bueno, primero que todo nosotros somos quienes entramos dentro del campo de juego y tratamos de defender al técnico y a la idea que tratamos de pregonar, ¿no? Bueno, lamentablemente en los últimos dos partidos no pudimos hacer pie en ninguno de los dos partidos, no pudimos transmitir esa idea y, bueno, por ahí lamentablemente siempre los fusibles son los técnicos, pero bueno, nos queda ese sabor amargo de por ahí somos quienes entramos a la cancha, quienes tenemos que... somos los intérpretes y, bueno, por ahí nos queda esa cuota de amargura, ¿no? Bueno, cuando arrancó el torneo era otra expectativa, ¿no? Arrancó una seguidilla de partidos, se prendía a ver también en la Copa Argentina. ¿Qué pasó? ¿Hubo un bache de rendimiento? ¿Hubo acomodarse en realidad en el torneo? ¿Qué sentimiento, qué evaluación pudieron hacer? La verdad que es un poco de todo, los rivales también te empiezan a conocer, nosotros también tenemos que luchar contra eso, no ser previsibles, porque, bueno, se estudia todo hoy en el fútbol y, bueno, por ahí los equipos te proponen una idea distinta de los equipos que enfrentás y, bueno, nosotros por ahí no tuvimos la inteligencia para saber llevar esos partidos, ¿no? Pienso que el partido de Copa Argentina fue un partido atípico, fue un partido que nosotros manejamos totalmente en su totalidad el partido y, bueno, por ahí por una desatención te quedás sin nada, pienso que nos golpeó, no tuvimos por ahí la templanza para poder salir y, bueno, bueno, tocaron dos partidos complicados con rivales que tienen una identidad marcada a lo que juegan y, bueno, pero eso ya pasó, creo que lo principal es que tenemos un buen grupo, que es un grupo sano, que quien esté enfrente nos vamos a poner a la orden de ellos y, bueno, hoy le toca a Marcelo, creo que, como te decía antes, estos días de trabajo nos han venido bien, su idea es por ahí diferente, es mucho más arriesgada y con mucho vértigo y, bueno, pienso que tenemos que tener una predisposición total a lo que venimos trabajando, se han hecho las cosas bien y, bueno, queda en el lunes tratar de por ahí aplicar todo lo que hemos aprendido en esta semana. Así que, bueno, cuando está Beles en cancha, está el fortín de azul testigo, el equipo del negro Marcelo Gómez. Muy bien, está todo listo para arrancar, dará la orden, el órbitrón, un gol partido. Hoy nos faltó mayor tranquilidad para no apurarnos, sobre todo en tres cuartos de cancha, cuando tuvimos algunas opciones para terminar mejor la jugada. Nos esperó y salió bastante rápida, en algún momento nos sorprendió con una jugada al penal, una pelota larga al arquero y a partir de ahí se hizo complicado tratar de crear situaciones de gol, si bien tuvimos el manejo de la pelota, nos faltó profundidad y por momento mayor presencia en el área rival. Hicimos lo que queríamos plantear, sostuvimos una forma de jugar muy intensa, muy arriba y bueno, no logramos hacer la diferencia, estamos fallando por ahí en la última tocada final, tener una buena finalización. La verdad que no estamos terminando el buen circuito de juego que intentamos salir desde abajo. Abre para Cufre, la abre toda para Delgadillo, va a desbordar por la izquierda, sigue Delga, va a tirar al centro, busca pies, se le escapó Marco Díaz, hace dos tiempos, ahora Marco Díaz se queda con el balón. Viene para la contra ahora, hermanito Vargas, la tira larga para Delgadillo, espalda de Chimino, tiene que correr Delga, jugaste no porque está solo Delga, encaralo dale, va Delgadillo abierto, tiene para el medio Nico Dominguez, va para Nico, se mete en el área Nico Dominguez que le queda atrás la pelota, va para Delgadillo, tira al centro, mete al centro, busca pie en el área, le pifiaban a Erbo. Busca, el centro viene pasado, buscándolo de arriba, lo bajaban al Tigre Romero que cabeció otra vez al córner, si habrá tiro de esquina, si hay córner. No hay tiempo para lamentarse, tenemos que tratar de recuperarnos rápidamente, sobre todo descansar hoy y mañana empezar a trabajar y pensar el partido con Guadalupe. Engancha Cristaldo, este el centro cambia de frente todo, para De La Fuente con el pecho controla, va a tirar al centro, mete el busca, pie, va para Dominguez, el Tigre Romero rebotada. Va Dominguez abierto, lo tira a Cristaldo, cara a cara con Chimino, la pibra atrás, se queda para Dominguez, va Dominguez, al arco Marcos Díaz, Marcos Díaz se queda con él. Lo hemos hablado, tienen que madurar pronto porque es el momento que les toca y no sé si es el momento adecuado o no, pero es el momento que está viviendo Vélez, entonces tenemos que tratar de nosotros, lo que somos más grandes, tratar de acompañar ese proceso y tratar de ayudarlos a que sigan creciendo. Está ganando por acá De La Fuente, le ganó bien a Mariano González, limpia Correa, juega Santi Cáceres, ahora para Vargas, juega bien para Coco, está partido Uruzcal en el medio, está Correa, le va a pegar Correa, ¡Clarar con el miro! ¡Vamos por acá! ¡Vamos! ¡Vamos! Mi nombre es Laura Graciela Camiselia, soy entrenadora de gimnasia artística y deportiva. Estoy con la parte de escuela desde el nivel 3, todo lo que es nenas que recién comienzan en la parte de escuelita. Estamos acá trabajando en este momento para poder presentarlas y llevarlas al Nacional en Mar del Plata. Es la primera vez que se realiza este evento para nenas de escuela. Si bien siempre se llevó a cabo para federadas, la Federación Metropolitana de Gimnasia este año lo implementó para las nenas de escuela. A principios de año Federación hace una capacitación para todos los entrenadores y profesores para ver las nuevas series que cambian cada cuatro años. Y bueno, en esa capacitación nos informaron que a fin de año iba a estar la posibilidad de poder viajar a Mar del Plata todas aquellas instituciones y las nenas que hayan participado en torneos organizados por Federación. También trajimos la propuesta a las nenas, sobre todo, bueno, así que se imaginan, primera vez para escuela, participar de un Nacional para ellas es tocar el cielo con las manos. Así que bueno, lo planteamos en el club también, les interesó la propuesta y así estamos trabajando. Vinimos trabajando durante todo el año, participando en los torneos y ahora en este momento hablando con las mamás, nos cuesta a las mamás separarnos en menos de los siete años que van para muchas primera vez que se duermen fuera de casa. Así que bueno, en eso estamos. En este momento están entrenando salto en extensión y suelo que es lo que les toman en Mar del Plata como en cualquier torneo. El viaje es desde el 7 de diciembre al 10 de diciembre. Sí, la verdad que una linda experiencia, un lindo gusto que uno se dio, a ver, uno al nombrar a Fabián Cubero, nombra lo que es Vélez, ¿no? Automáticamente se le viene Vélez a la cabeza y haber tenido la posibilidad de haber compartido una charla, conferencia con él, aquí, como todos los alumnos, mismos los docentes que también estuvieron presentes, creo que ha sido muy rica, ¿no? La experiencia a nivel general, teniendo en cuenta que es alguien que tiene la esencia de Vélez pegada a la piel. La charla estuvo muy buena, la verdad que tenía Fabián Cubero, un referente de Vélez, es muy interesante por el sentido de pertenencia que tiene él, por cómo habla de Vélez, todos los títulos que él ganó con Vélez, la verdad que, aparte es distendida porque Cubero es muy chistoso, muy simpático y la verdad que estuvo muy bueno. Sí, además, a ver, se mantuvo siempre en una charla futbolística, abocado a lo que es Vélez, ¿no? Que estando aquí justamente en la institución, uno lo que más quiere, obviamente, saber del protagonista es acerca del fútbol y creo que se llegó para ese lado la conferencia y estuvo muy bueno, la verdad, y creo que también a él se lo vio muy bien y se lo vio cómodo, se lo vio feliz, como siempre se lo ve en Vélez. Las experiencias que él tuvo, los jugadores, cómo él empezó, todo, todo, la verdad, desde lo mediático, digamos, hasta lo futbolístico, la verdad que estuvo interesante. Final de la primera parte de Vélez TV, no te muevas que tenemos mucho más para compartir con vos, pero si estás pensando qué estudiar el próximo año, el mejor lugar, la decisión es hacerlo en el Instituto Dalmacio Vélez Arfil, profesorado de Educación Física, entrenador deportivo y periodismo deportivo, ingresá en el sitio oficial velezarfil.com.ar y enterate cómo te podés formar en tu casa, en Vélez Arfil. Estudiá en Vélez. El Instituto Doctor Dalmacio Vélez Arfil ya abrió la inscripción al ciclo lectivo 2018 para las carreras de periodismo deportivo y entrenador de fútbol. Para más información, te podés acercar de lunes a jueves de 19 a 22 horas al quinto piso de la sede central del club y también por teléfono al 4641-5663, interno 1206. Te esperamos. Formá parte del Instituto. Formá parte de Vélez. Colchones Canon, colchones Canon, solo con Canon me duermo yo, porque con Canon yo me renuevo. Canon, Canon es mi colchón. Restaurán Parrilla El Ferroviario, un lugar diferente. Vení a disfrutar con tu familia y amigos de las diversas opciones gastronómicas, además de un amplio salón y los espacios exteriores. Podés almorzar o cenar de martes a domingos. Estacionamientos con cocheras cubiertas, área de esparcimiento para niños. Restaurán Parrilla El Ferroviario, Avenida Reservistas Argentinos 219 Capital. Consultas al 4644-2360. Restaurán Parrilla El Ferroviario, Avenida Reservistas Argentinos 219 Capital. ¡No puede ser! Gracias por ver el video 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 Entonces bueno, pienso que lo primero es tener un convencimiento total Y bueno, luego tratar de realizar de la mejor forma lo que vinimos adquiriendo esta semana ¿Te parece raro el momento que vive Vélez? Digo, sos un futbolista, conocés a Vélez hace mucho tiempo, lo viste en otras condiciones Hay generaciones que siempre han visto, digo, los 90 a la fecha Siempre la situación futbolística del club fue otra Y alguien te pregunta, che, qué pasa, qué raro porque estamos acostumbrados ahora en la etapa como campeón Y ahora sumando puntos Sí, por ahí Vélez está en una etapa de transición y de recambio Pienso en estos últimos años Se apostó mucho a los jóvenes Que pienso que hay jóvenes con muchas cualidades Pero también que están haciendo sus primeras armas Que por ahí la primera división es completamente distinta a lo que es inferiores Entonces también, siempre lo digo, nosotros los grandes que estamos Que por ahí somos pocos Tenemos que tratar de ayudar a que esos chicos que por ahí tienen menos rodaje en primera Tengan una buena transición y puedan desenvolverse dentro de la cancha de la mejor manera Como te dije antes Están en todas las condiciones dadas para que Vélez salga de esta situación Yo soy un convencido de que todo conspira para bien o para mal Extra futbolísticamente Entonces acá creo que siempre lo he dicho Es un club donde venís, trabajás tranquilo El jugador profesional se puede desenvolver de la mejor forma Así que bueno, tenemos que saber que el camino va a ser duro Que no es fácil Pero bueno, tenemos que tener el convencimiento claro De querer ser mejores, de querer ser protagonistas Y bueno, eso nos va a llevar a una cosa a la otra Que todos tengamos esa intención Va a llevar a que Vélez pueda salir de esta situación Y tener un Vélez más cercano a lo que fue años atrás Muchas nenas no pudieron viajar porque los papás querían viajar con las nenas Si bien allá pueden ir presenciar el torneo, merendamos Pero las nenas salen en nombre de Vélez Sarpie como una delegación desde la puerta del club Nos viajamos con la profesora Laura Doña Que es la profesora de danza Ella nos acompaña Y dos integrantes de su comisión Ale y Karina Para colaborar y peinar a todas las nenas en cada presentación Es fundamental La trenza cocida en las chicas ¿Y la expectativa? Y mira, mi expectativa sobre todo es que las nenas puedan compartir Y tener un buen cierre de la actividad este año Si bien estamos en escuelita Ellas no van a llegar nunca a un nacional de élite ¿Sí? Por la edad que tienen Entonces para ellas es muy importante esto Es una estimulación Si bien están en escuela pueden ir progresando Años anteriores Federación tenía solo escuela Este año implementó escuela 1, 2 y 3 O sea que podemos avanzar No es que repetimos de grado Podemos pasar una escuela 2 Y es una integración también entre todas las nenas Y sobre todo ver gimnastas de todo el país Nenas desde el norte hasta el sur Que son iguales a ellas Tienen las mismas posibilidades Bueno, quería realmente agradecer a los papás por la confianza Al club por permitirnos participar en este evento A la subcomisión por asarnos la pata con todo esto Y a todos los padres que colaboran con una canasta familiar Para poder achicar los costos Y sobre todo a toda la familia velezana Queremos decirles que el año que viene Vamos a poder seguir ampliándonos Al inaugurar el gimnasio nuevo Ya como hubo este año Más de 150 nenas en escuelita Vamos a poder superar tranquilamente las 200 Al haber una mejor infraestructura Va a haber mayor cantidad de inscriptas Les recuerdo que todavía hoy En el mes de noviembre Hay nenas en lista de espera para poder empezar Entonces un evento Una inauguración de un gimnasio De alta competencia Como el que está en el Pobre Deportivo Es más que nada para aprovecharlo Difundirlo y disfrutarlo Y sobre todo agradecer al club Esta posibilidad Y a la persona que ha donado Para que esto se lleve a cabo Me gustó mucho No sé si es un título Pero a la hora de cómo se refirió hacia Vélez En cuanto a lo que para él significa como institución Como mismo manifestó que a muchos jugadores Le han tenido las ganas de vestir esta camiseta Y no han podido en su momento Y que él siempre eligió a la hora de poder jugar Hacerlo en este club Y creo que es lo más lindo que uno puede escuchar De un futbolista En este caso, bueno, de él Y la verdad que está muy bueno Tener acá al protagonista Uno de los referentes de Vélez Y además verlo en los partidos Ir a cubrir La verdad que es una experiencia muy buena para nosotros Tenemos todo acá, digamos Y la verdad que es muy bueno Es muy bueno que otras quizás Otras universidades, facultades no lo tienen Nosotros tenemos al protagonista de un partido Lo tenemos acá Y podemos preguntarle lo que queramos ¡Gracias! Final de Vélez TV Terminamos un nuevo capítulo Del programa oficial del 14 Como siempre con toda la actualidad Y nos vamos con goles Frente a Godoy Club de Mendoza Será el próximo rival Fecha reprogramada El jueves en el estadio José Malpintani Estaremos enfrentándonos a los mendocinos Y nos vamos con goles Frente al Tomba Nos reencontramos la próxima semana Para seguir hablando De lo que más queremos Nuestro Vélez Arfield ¡Chau! Zárate Juega Mauro Va a encarar Mauro Va a pasar Mauro Y viene el segundo De Vélez Zárate, Zárate Es un golazo Zárate Golazo ¡Gol! Somoza quien envió al sector opuesto Para buscar a López ¡Gol! ¡Gol! Rodrigo López Y se enganchó y la va a tocar para Morales Morales, 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 Morales 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 de Vélez ¡Gol! Zárate El envío del Roli Cubero ¡Gol! Somoza ¡Gol! Se va, se va, se va Es el tercero Es el gol de la victoria Morales ¡Gol! 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 Gola la pelota Veres como corresponde Y en el centro para Ramírez ¡Gol! ¡Gol! El centro que va Franco al primer palo Ya lo pasó Atención Salta Cubero Que no Ortiz tampoco El rechazo corto Vela que se anima Vela ¡Gol! 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 La 10 Cáceres Entregando para Prato Le pega, le pega Prato ¡Gol! 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 ¡Gol!